Hola a todos, esta vez estamos en Oaxaca. Esta ciudad es visitada tanto por mexicanos como por personas de todo el mundo. A mí me encanta esta ciudad y no sólo a mí, a mucha gente le gusta y regresan más de una vez y quisimos venir a preguntarle a las personas qué la hace tan especial. Así que, ¡vamos! ¿Qué crees que hace a Oaxaca tan especial? Yo creo que a Oaxaca lo hace especial su cultura, su gente. Realmente Oaxaca es un estado lleno de colores y es lo que a mucha gente le fascina de Oaxaca. En Oaxaca siempre hay ruido, siempre hay fiesta. Es algo que sinceramente nos emociona. ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí. Principalmente la comida. Yo soy de aquí la comida y las zonas turísticas, ¿no? O sea, las playas también. De hecho, acabo de venir de Puerto. Entonces yo creo que también las playas son una joya de aquí de Oaxaca, tanto la comida. Sin duda serían sus tradiciones, las costumbres y creo que un punto en especial es la guelaguetza, ¿no? Los colores, llama mucho la atención, la verdad, sí. Pues yo creo que son los colores de acá, la gastronomía, toda la cultura que lleva Oaxaca, la guelaguetza, los carnavales, la comida. Todo lo que hay aquí yo creo que en ningún lugar pueden encontrarlo. Pues yo creo que es por su cultura y por todo lo que tiene Oaxaca. Por ejemplo, viene la guelaguetza y es algo que atrae a muchos turistas. La guelaguetza es un evento masivo en donde digamos que cada municipio enseña un baile para que todos conozcan más sobre las culturas oaxaqueñas. Es algo increíblemente, guau, que tú ves como que, ah, ok, qué hermoso baile aquí, que este que lo atrae, sí, es increíble. Es especial su comida, sus tradiciones, sus calles, sus iglesias, ¿no? Y su gente especialmente. Sí, bueno, sí, la comida típica es muy rica. En general, en toda la república es muy sabrosa toda la comida. Sí. ¿Qué crees que es lo que hace a Oaxaca especial? ¿Por qué a la gente le gusta tanto venir? Guau, pues creo que hay muchas cosas, ¿no? Siempre en Oaxaca sabemos que creo que es uno de los lugares como muy importantes en México, al sur de México, de provincia. Creo que su magia, pues hay muchísimo, ¿no? Sobre todo el nido de artistas, el arte, ¿no? Que siempre ha emergido desde hace muchísimo tiempo. Pues yo creo que es una de las cosas importantes. La magia, el colorido, cultura, ¿no? Diversidad de cosas bastante interesantes que lo hacen a Oaxaca, ¿no? En San José del Pacífico, ahí originalmente vas a encontrar lo que son los hongos alucinógenos. Entonces, de hecho, sí la gente va más que nada por la experiencia, ¿no? De probar los hongos. Aparte que no es como algo así de, ay, te lo vendo así muy comercial, ¿no? Sino realmente la gente de allá sí se lo toma muy en serio, ¿no? O sea, no es como que se lo vendan a cualquiera, ¿sabes? ¿Tú qué crees que hace a Oaxaca tan especial? ¿Por qué la gente quiere venir a Oaxaca? La gastronomía. Gastronomía como la de Oaxaca no hay en ningún otro lado. Aparte los chapulines y el mezcal. Es increíble que hay gente, o sea, ya muy grande, o sea, te estoy hablando de ancianas que hasta te ofrecen el viaje. Entonces, eso está pop, ¿no? Que realmente no es algo como de moda, sino ellos sí se lo toman muy en serio en cuanto a su cultura, ¿no? Y tradición que tiene que ver esta onda de encontrarse con el hongo alucinógeno. ¿Qué crees que hace a Oaxaca tan especial? Pues yo creo que su gastronomía. Su gastronomía es lo que impacta a Oaxaca. Y no solamente a nivel nacional, sino mundial. O sea, sí es una gastronomía muy buena la que tiene. No es por presumir, pero sí es muy rica. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de comida? Te ayudas. Hicimos una breve pausa porque nos dio hambre y vinimos a comer al mercado. Y aprovecho para contarles acerca del patrocinador de este episodio, es Italki. Italki es una plataforma que te permite tener conversaciones uno a uno con hablantes nativos alrededor del mundo. Así que si estás aprendiendo español, puedes conversar con hablantes nativos de España, de Latinoamérica. Y es muy conveniente porque además de adaptarse a tus necesidades de horario, se adapta a tus intereses, a tus necesidades. Y registrándote a través de nuestro link podrás obtener 10 dólares de crédito después de tu primera clase. Y vamos a ver otras entrevistas y después regresamos aquí para enseñarles lo que es una playuda. ¿Qué es lo que más te gusta de comida? ¿De comida? Pues me gusta, por ejemplo, el mole. En general, por ejemplo, que yo soy de Iguala Guerrero, me gusta el pozole, pero vivo en Texcoco. Y ahí, por ejemplo, la barbacoa, los clacoyos, aquí el mole, el tejate, que es muy bebida tradicional de aquí, ¿no? Sí, muy rica el cacao, también el chocolate. ¿Algún lugar que te haya gustado mucho de Oaxaca? No tiene que ser de la ciudad, a lo mejor de otra parte. Hay un pueblo que se llama San Baltasar Chichicapán, donde hacen mezcal. Y soy muy fan del mezcal. Es un lugar donde básicamente se prepara el mezcal, hay palenques y hay todo, y pues hay variedad, es un lugar mágico aquí. Bueno, es adelante de Ocotlán, y desde pequeña he ido y venido de allá. Bueno, me gusta pasear por estos lados hasta llegar al centro. Me bajo hasta antes para venir a caminar y disfrutar todas sus calles tranquilo. Y los museos que no he recorrido todavía no he visitado, pero supongo que van a estar muy bonitos. Pero el parque, bueno, digo, el botánico, el no botánico está muy bonito, es muy recomendable. A mí algo que me gusta mucho son, en sí, como que esta área del centro, pero he tenido igual la oportunidad de conocer áreas como Montalbán, Yagul, Mitla. Cada uno como que tiene su historia en cuestión de lo prehispánico, entonces es muy interesante y llamativo. ¿Cuál es tu favorito? Creo que mi favorito es Mitla. Y este lugar realmente fue habitado por los mixtecas, en el cual ellos hacían rituales, y ellos como tenían su zona arqueológica en esta parte, entonces, sus zonas de ceremonias, todo lo encontrabas aquí. Los pueblos que no son tan comerciales, por ejemplo, normalmente cuando vienen aquí a visitar, que conocen la ruta de Hierbelagua, la típica, la de Atzompa, del barro, de los alebrijes, pero se olvidan de lugares escondidos, ¿no? O sea, hay muchos lugares súper, súper escondidos que no aparecen en la guía turística, pero que están súper bomba. Es como de las cosas también que más me gustan, esos lugarcitos que no son tan comunes. De hecho, el extranjero no los conoce, viene, pero si vienes con alguien nativo, que de plano, sabes que te voy a llevar, no sé, a tal pueblo, pues está muy chido. ¿Cuál es tu lugar favorito de Oaxaca? O de la ciudad, o de todo el estado, como tú quieras. Fíjate que yo tengo, como siempre recomiendo, y digo porque son los barrios como antiguos de aquí de Oaxaca, que son dos, que en especial son bastante bonitos, es Jalatlaco y Xochimilco, que están muy cerca de la ciudad, que al final cuentas tú, esto los puedes conocer, bueno, caminando nada más, y creo que esos lugares son como especiales para mí, ¿no? Bueno, ya no, sí, sí, sí. Ahora sí estoy grabando. Es la segunda vez que grabamos esto porque no había picado el botón de grabar. Bueno, ya nos trajeron dos deliciosos platillos típicos de Oaxaca, y esta es una tlayuda, a la tlayuda se le llama a esta tostada grande y se prepara con asiento, que es grasa de cerdo, frijol, y encima se le pone lechuga, jitomate y quesillo. En Oaxaca se le conoce como quesillo, en otros lugares le decimos, de hecho, queso Oaxaca. Y las enmoladas, que aquí es mole negro, que son tortilla con relleno ahora de pollo, el mole, y se le pone encima queso también. Y se ve delicioso y ya vamos a comer porque ya tengo hambre. Pero eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este video de Oaxaca. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Y nos vemos a la próxima. Adiós.